Muy buenas tardes, siempre es un placer platicar contigo. Aprecio mucho que nos tomes esta llamada, Jorge, cuéntanos, ¿cuáles son los principales resultados? Bueno, pues mira, comentarte muy rápidamente, porque la población y los radioescuchas seguramente siempre dirán que el INEGI, pues siempre nos ubican como que hacemos los censos y los censos de población, pero no comentar que también hacemos censos a los gobiernos estatales y federales y municipales, y de hecho estos censos de los cuales vamos a hablar los hacemos año con año, cada año vamos y le preguntamos al gobierno del estado, pues muchos temas que tienen que ver obviamente con la propia administración pública y los temas específicos como protección civil, la defensoría pública, el medio ambiente, catástrofe, registro, etcétera, etcétera. Es un cuestionario mucho, muy amplio en donde todas las áreas del gobierno participan, y obviamente de eso pues salen datos muy interesantes. Entonces, lo que vamos a comentar tiene que ver con los datos que nos dio el año pasado el gobierno que concluyó justamente la administración pública. Entonces, de eso, comentarte de entrada que los principales datos que nos arrojó, y por cuestiones de tiempo me voy a ir sobre lo más importante. El gobierno tenía 85 instituciones el año pasado, 22 que eran centralizadas, y por centralizadas entendemos que eran las secretarías, la consejería, la gubernatura, y 63 dependencias que le llamábamos de la administración pública descentralizada, como eran los órganos concentrados, descentralizados, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí existían titulares de gobierno, 55 hombres y 23 mujeres, y eso hacía también que el personal que trabajaba en el gobierno eran un total de 37.616 personas que trabajaban en el gobierno del estado. 57% de ellas, o sea, casi de cada 10 personas, casi 6 eran hombres, y el resto eran mujeres. Sí. Y de los datos interesantes que tenemos es que el personal que está trabajando en el gobierno del estado, casi la mitad de ellos, el 56% son personal de base. Sí. El 27% tienen otro tipo de contrato, un 11% cuentan con contratos de confianza, un 3.7 eran eventuales, y un 1.4 se definieron como personal de honorarios. Sí. Así estaba compuesto el gobierno. Ahora, si nos íbamos por rango de edad, que también esta información la teníamos, pues la mayoría del personal que trabajaba en el gobierno del estado de la administración pasada tenía entre 35 a 54 años de edad. Era el promedio o los rangos de edad que tenían, y el 37% de los trabajadores del gobierno del estado tiene nivel de licenciatura y un 15% de preparatoria. Esto es para conocer un poco a los funcionarios que trabajaban en el gobierno. Obviamente, fíjate dentro de los datos que tenemos aquí, que es lo que quiero resaltar, pues tú sabes que todos los que trabajamos en la administración pública estamos obligados a tener un comportamiento en apego a la normatividad y a la ley de responsabilidades. Y en cuanto faltamos, pues obviamente somos sujetos de que se nos hagan ni sin procedimientos. En este caso, para el gobierno del estado el año pasado, la administración pasada, inició 261 procedimientos contra presuntas responsabilidades o faltas administrativas del personal del gobierno. Sí. Y de estos, concluyeron con que 86 concluyeron con una amonestación pública, 208 fueron una amonestación privada, 14 de ellos una suspensión del empleo y 24 casos fueron una inhabilitación temporal del empleado, ¿no? Sí. Otro dato importante también es que, pues también para vigilar al gobierno, ustedes saben que el gobierno nos realizamos auditorías. Exacto. Para conocer el quehacer del gobierno. Y el año pasado, en la administración pasada, se aplicaron 40 auditorías al gobierno del estado. 29 las realizó la auditoría superior de la federación, 9 las hizo la propia secretaría de la Contraloría del gobierno del estado, y 2 los hizo la secretaría de la función pública. Así es como se dividieron esas auditorías que llevó a cabo el gobierno del estado. Y otro dato por aquí, rápidamente, que quisiera compartir es que, pues el presupuesto que ejerció la administración pasada, el gobierno pasado, el año 2022, fueron de 66 mil 202 millones de pesos. Fue el presupuesto ejercido por el gobierno, muy similar al que hizo el gobierno de Guanajuato en el contexto nacional, pero cinco veces menor al presupuesto que ejerce el estado de México. El estado de México fue el que más ejerció a nivel nacional su presupuesto, y obviamente el estado que menos ejerció presupuesto fue Colima, con 13 mil millones de pesos. El presupuesto básicamente se dirigió, el 39% del presupuesto se dirigió hacia educación, y el segundo rubro más importante para ejercer el presupuesto en el estado de Oaxaca fue para salud, con un 16%. 39% educación, 16% salud. Así es, eran los rubros más fuertes que hubo para asignación de presupuesto. Y también el desarrollo social, pues fue importante, se asignaron 1.404 millones de pesos para desarrollo social, con 44 programas que tenía el gobierno del estado o la administración pasada, lo que lo colocaba en el onceavo lugar a nivel nacional en cuanto a presupuesto y programas ejercidos, en temas de desarrollo social, en el contexto nacional, ¿no? De acuerdo. Otros datos ya para ir un poco cerrando esto que te quiero compartir porque es mucho. Pues también sabes que los gobiernos adquieren bienes y servicios, y lo hacen a través de los contratos, ¿no? Sí. Entonces el gobierno del estado de Oaxaca en la misión pasada hizo contratos por 266 mil millones de pesos, de los cuales el 11% de esos contratos fueron adjudicación directa, un 72% lo hicieron a través de la licitación pública nacional, y un 17% por licitación pública pero a nivel estatal. Entonces fue el tema de las contrataciones para los bienes y servicios que tenía el gobierno. Digamos que la regla general fue la licitación pública nacional, luego la licitación pública estatal, y finalmente un 11% ahí modesto de asignación directa. Asignación directa. Así es, así es como se manejó las contrataciones de bienes y servicios. Y Fiat tengo un dato que llama la atención también, que es el tema de la transparencia, que también tú sabes que es un tema muy importante en la actualidad de la sociedad, pues que la sociedad nos pide cuentas a la administración pública, y en ese sentido, pues el gobierno del estado recibió el año pasado 7213 solicitudes de atención en temas de transparencia, pero solamente respondió 3662, casi el 50% de lo que solicitó respondió el gobierno del estado. Entonces, como verás, pues son algunos datos básicos que te hice compartir, porque es mucha la información, en verdad, nos llevaría mucho tiempo, pero más bien es como para invitar a la sociedad, a los usuarios, a periodistas, a que consulten la información para conocer cómo se encuentra la administración pública estatal, o cómo se encontraba en aquel tiempo. Y es importante esta labor que haces y la distinción que apuntas, Jorge, porque de momento la sociedad piensa que, pues nada más van de casa en casa y preguntan cada 10 años y una que otra cosa, pero no, es muy completo y muy complejo el espectro que abarca el INIGI con datos duros, y una cosa hay que decirlas, siempre con un trabajo muy pulcro, muy concreto, muy profesional y muy digno de encomio. Gracias, Jorge, por habernos tomado la comunicación. Estamos a la hora de estar y siempre es un gusto, insisto, platicar siempre contigo. Gracias, es la voz de Jorge López Guzmán, coordinador estatal del INIGI. En un ratito más le estaremos dando ya mayores datos, publicando los links correspondientes para que usted pueda checarlo a través de nuestro portal www.